Las puertas se han abierto ya en Ávila para dar comienzo al IV Festival Internacional de Circo de Castilla y León que se celebra del 8 al 11 de septiembre. Durante estos cuatro días, 27 compañías de nueve países se dan cita en esta ciudad para convertirla en la capital del circo. Muchas de ellas lo hacen incluso con estrenos en España. Le Cirque d'Oles et Tualas son franceses y traen su espectáculo por primera vez a nuestro país. Se han instalado la carpa de la esplanada de Lienzo Norte y la han llenado de niños. Esta compañía combina circo, música, títeres y teatro de objetos. Franceses también, pero con un espectáculo diferente, llegan los artistas de la compañía Rasposo. La carpa de Bogue tiene como inspiración la reina de las Amazonas Pentesilea. Esta carpa del atrio de San Isidoro se convierte en un campo de batalla en el que Aquiles será el vencido. Acrobacias, equilibrismos, música y baile, que convierten a este estreno nacional en una cita obligada en este cuarto festival internacional de circo. Y de un estreno a otro, esta vez en Castilla y León. Es la primera vez que las acrobacias extremas de Son Tissú llegan a nuestra comunidad. Lo hacen sobre un ring, a ritmo de boxeo, para abarrotar la plaza de Santa Teresa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.